Voy a jugarme un amor con una baraja de oro y si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni modo porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajar pa' saber cuál es la tuya a la que vas a apostar no irá después de perdido quieras volver a jugar y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo esperando a sota de oros aparece un caballero dispense mi buen amigo es que yo llegue primero y ni modo de reclamo porque yo llegué a caballo estoy regando el rosal pa' cortar la flor de mayo perdóneme rey de copa pero yo soy de a caballo el que no lo quiera creer que le entre a los panteras pierde dinero y mujer y hasta la portamoneda a veces llega a su casa con la camisa de fuera y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo esperando a sota de oros aparece un caballero dispense mi buen amigo es que yo llegue primero y si juegas sin malicia porque yo llegue primero hasta la próxima y si juegas sin malicia porque yo lo lloro